bienvenido a mi empresa propia nuevamente te presentaremos un vídeo de vital importancia para la gestión de tu nuevo negocio en el perú como un nuevo emprendedor debes llevar tu negocio de manera ordenada para ello será necesario que registres la información de tus principales operaciones como las ventas compras inventarios pagos a colaboradores información de clientes entre otros y con ello tener reportes con los cuales puedas analizar la situación de tu empresa y tomar decisiones de mejora continua las medianas grandes empresas se apoyan en herramientas tecnológicas para lograr este objetivo y muchas de ellas adquieren sistemas informáticos de gestión de todos los recursos de su negocio conocidos como ERP en inglés enterprise resource planning los ERP incluyen módulos para recolectar información en las áreas de contabilidad tesorería ventas proveedores inventarios logística recursos humanos atención al cliente entre otras además generar reportes sobre la situación de la empresa a los gerentes para la toma de decisiones estos sistemas de gestión son costosos y usualmente demandan que tengas un área especializada en tecnologías de la información encargada de su administración por tal motivo son difíciles de financiar para nuevos negocios felizmente en el mercado existen una gran variedad de herramientas tecnológicas informáticas muchas de ellas gratuitas o a muy bajo costo que pueden cumplir de manera satisfactoria parte de las áreas que comprenden los sistemas de gestión o ERP es a continuación nos gustaría informarte sobre el uso de algunas herramientas que se encuentran disponibles y cómo puedes usarlas para cubrir tus necesidades de gestión de tu nuevo negocio hojas de cálculo la mayoría de emprendedores han tenido experiencia en el manejo de hojas de cálculo por lo que siguen siendo las herramientas más usadas para llevar a cabo el registro de nuestras operaciones te recomendamos que descargues gratuitamente nuestra plantilla MEP sistema de gestión la cual incluye diferentes hojas en donde deberás registrar en tablas información relacionada a tus clientes proveedores colaboradores entidades estatales accionistas entre otros luego tendrás que registrar los movimientos de compras y ventas de tu negocio en la tabla caja una vez finalizado el sistema tiene preparado diferentes reportes elaborados con tablas dinámicas que te ayudarán a conocer la situación de tu negocio entre los principales reportes tenemos el triunfo de caja mensual venta por clientes compras por tipo de proveedores inventario de mercadería pagos de suelos entre otros además te permite elaborar otros aspectos según las necesidades particulares de tu negocio las hojas de cálculo con microsoft excel numbers de apple o cal el sistema libre open office presenta una desventaja cuando el registro de la información la tiene que hacer más de una persona en tu organización ya que todos tendrán que usar una misma computadora o enviarse el archivo en excel con todas las complicaciones que esto genera es por ello que desde algunos años muchos de nuestros emprendedores ya están usando paquetes en la nube como google drive u office 365 de microsoft software libre otra opción que usan muchas empresas es el uso de software libre en este caso existen muchos rps de software libre como open rp o open bravo sin embargo requieren de un equipo de profesionales que lo instalen y administren para un nuevo negocio podría ser más apropiado un programa de escritorio una de las alternativas en el mercado es trade pack que permite controlar la administración de tu empresa clientes proveedores presupuestos pedidos facturas almacenes pagos cobros entre otros puedes descargar el software en el siguiente enlace existen otros sistemas y herramientas que te ayudarán en determinadas áreas de la gestión de tu negocio aquí te nombramos algunas sojo crm que tiene una versión gratuita y te permite llamar la gestión de la relación con tus clientes conocido en inglés como crm tiene como ventajas estar en español se puede configurar con tu correo electrónico y tiene una aplicación para smartphone y tablets para gestionar las tareas con tus colaboradores si de los sistemas de mes en inglés estás management software uno que recomendamos es la sana permite registrar asignar y controlar todas las tareas de tu equipo al igual que sojo crm esté en español y tiene una aplicación para celulares en los siguientes vídeos profundizaremos estas y otras herramientas para que puedas gestionar con éxito tu propio negocio fue útil esta información para tu negocio si es así esperamos que nos visites en nuestra página web me punto p para que nos visites en español y nos vemos en la próxima página web me punto p en la próxima página web me punto p Gracias por ver el video.